Hola chicos de octavo grado Les saluda el teacher Eddie Castillo Su maestro de artes plásticas Dentro del curso de educación artística Para mi es un gusto hacer estos videos Y espero que este proceso de aprendizaje Sea divertido, sea de entusiasmo Y sea de mucho éxito para todos ustedes De todo corazón espero que estén siguiendo las precauciones Lo establecido por el gobierno, por el ministerio de salud Cuídense chicos, cuiden a su familia Yo espero primeramente Dios verlos pronto Que volvamos al colegio Pero mientras este proceso sea así Les pido a todos su disposición, su colaboración Y en el caso de mi curso Que saquen su lado más artístico Yo recuerdo cuando a ustedes les di clases por primera vez En sexto verdad Y siempre pues he apreciado y valorado El gran trabajo que ustedes hacen Cómo han aplicado correctamente cada técnica Y pues espero que esta técnica Como lo es el creón pastel seco Ustedes puedan disfrutarlo Y hacer maravillosas obras de arte Antes de empezar con la técnica en mención Vamos a retroalimentar lo visto la clase pasada Como ustedes sabrán en esta unidad Hemos estado viendo la figura humana Que es un elemento compositivo muy interesante En una obra de arte Grandes artistas se han especializado En estudiar la figura humana En saberla representar Tanto en una forma muy natural Muy real Como pues muchos por ejemplo Artistas surrealistas verdad Que han deformado la figura humana Pero aún así ha sido como su punto de inspiración Para realizar sus obras Entonces vamos a leer Y dice Realizamos bocetos de figura humana Basándonos en cánones Ustedes se preguntarán ¿Qué es un cánon? Probablemente verdad Pues un cánon es la unidad de medida En este caso para la figura humana Pues tomamos la cabeza Como dicha unidad de medida Valga la redundancia verdad Y si medimos verticalmente La figura humana Tiene ocho cabezas Aunque en la presentación Que yo les envié la clase pasada Vimos que otros artistas Por ejemplo en el arte griego Utilizaban siete cabezas Siete cabezas y media Pero ahora todos sabemos Que la mejor proporción Está en base A tomar un cánon de ocho cabezas Vamos a lo siguiente Y dice Dibujamos la figura humana En base a un cánon o medida Como ustedes pueden verlo En la figura inferior Pues acá está bien representado esto verdad Que fue uno de los ejercicios Que ustedes hicieron La clase pasada ¿Cómo podemos realizar Este trazo de cuadrícula De ocho cabezas verdad? Y así verticalmente Podemos darle una excelente proporción A la figura humana Ahora Vamos a ver La técnica Del crayón Pastel seco Crayón pastel seco El pastel es una técnica pictórica Del grupo de las llamadas Técnicas secas Que no utiliza ningún disolvente Y se aplica directamente Sobre la superficie de trabajo Ustedes seguramente Se preguntarán Ticheredi nos está leyendo Acerca de un disolvente Pero ¿Qué podrá ser esto? ¿Verdad? Bueno Un disolvente por ejemplo Es cuando trabajamos Témperas Acrílico Acuarela Y utilizamos como disolvente agua Para aplicarle al color Y que pues pueda Aplicarse de mejor manera Según la técnica Por ejemplo La acuarela La verdad que se trabaja En base de veladuras Pues sabemos que le echamos agua O para hacer manchas con acrílico En fin ¿Verdad? Esto es como un disolvente Que sirve Para correr De mejor manera El pigmento O por ejemplo La pintura de óleo Que se utiliza aceite Para poder disolverla Así hay muchas Otras más técnicas ¿Verdad? Pero en el caso Del creyón pastel seco Pues va a ser Valga la redundancia Pues una técnica seca Que no utiliza Ni agua Ni aceite Ni thinner Para que pues podamos Correr La pigmentación De una forma correcta Sigamos leyendo Dicha técnica Fue utilizada Por primera vez Por Leonardo da Vinci En 1495 Él fue un importante Pintor renacentista Y pues Él le utilizó Esta técnica Por primera vez Posteriormente Otros artistas Pues la fueron utilizando Como Edgar Degas Por ejemplo Acá en la parte de abajo Vamos a observar Pues una de sus pinturas Que fue hecha En 1898 Veamos Verán Como el pastel seco Pues da buenos efectos De color También de luces De sombras De volumen Realmente es una técnica Muy por muy interesante Formas de aplicación Esta técnica Se puede aplicar Con tijeras Desgastando el crayón Sobre una hoja Esto por lo general Se hace para crear fondos Por ejemplo De atardeceres Fondos del mar Si yo quiero hacer Si yo quiero hacer Alguna penumbra Alguna degradación tonal Que sea grande Por ejemplo Pasar de De morado a celeste De rojo a amarillo Realmente pues sirve mucho Como les digo Para hacer fondos Y pues da efectos Muy pero Muy chileros Muy bonitos La segunda forma De aplicación Pues es aplicar El crayón Directamente Con la tiza Que pues el crayón Pastel seco Se parece mucho A un yeso ¿Verdad? Cuando yo aplico El color directamente Con el crayón Por ejemplo Es para figuras Mucho más pequeñas Puede ser que yo Haga un bodegón Mi fondo Lo haga con Crayón desgastado Con una tijera Y pues Mi jarrón Mis frutas Yo las puedo hacer Ya directamente Con la tiza Según sea la necesidad De la obra Pues así es la forma En que vamos a aplicar Esta técnica Y la difuminación Del color La vamos a hacer Con un algodón También puede ser Con hisopos O con los dedos Tomen en cuenta Que esta técnica Siempre está activa Quiere decir Que por ejemplo Yo hago un bodegón Lo termino Hago sus degradaciones Sus difuminaciones Al final Yo le paso los dedos O paso cualquier objeto Y se manchan O yo quiero correr el color Y se sigue corriendo Que pasa Al ser una técnica Que siempre está activa Pues vamos a aplicar Un spray fijador de cabello Para que se pueda sellar Y pues que Cuando uno le pase los dedos Cuando uno le pase cualquier objeto O con cualquier roce Pues la figura va a estar Totalmente quieta Sellada Y no se va a correr A esto podemos añadirle Una camisa Pues que es una Cubierta de papel mantequilla Encima de la hoja de trabajo Para evitar Pues que se manche O se corra Y ahora observemos Pues que podemos crear Grandes figuras artísticas Con esta técnica Veamos ambas figuras Son composiciones Muy pero muy bonitas Pues con un alto contraste De color También con un alto contraste De luces Y de sombras Pues ustedes observen Como les digo Realmente Pues ustedes van a trabajar Muy bien esta técnica Estoy completamente seguro Y pues realmente Nos permite hacer creaciones Muy bonitas Creaciones con mucha estética Creaciones donde va a haber Una explosión de color Muy pero muy interesante Chicos y queridos alumnos De octavo grado Ahora vamos a pasar A nuestra práctica ¡Gracias! ¡Gracias!